...hoy venimos con todos los departamentos del país, Chimaltenengo se hizo presente porque hemos visto varias cortinas de humo que ha estado haciendo este gobierno, lo pudimos ver con la despenalización de la droga, lo pudimos ver también con lo de la constitución que decían que la querían reformar y han sido puras cortinas de humo. Hoy nos estamos haciendo presentes con todo el país porque sabemos que si nosotros no defendemos a nuestro país van a estar privatizando, hoy es Puerto Quetzal y así van a seguir con otras cosas, entonces estamos haciéndonos hoy diciéndole no a la privatización, haciéndonos presentes con todo el país y Chimaltenengo se hizo hoy presente a esta actividad.